Miren, tenemos el placer de estar y de contar con la participación del destacado Vice Ministro del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo Iván Rodríguez, economista que nos arroja de cuando en vez con sus participaciones pues luz sobre temas que generalmente son manipulados a nivel mediático en la perspectiva de la oposición y que en realidad resultan también no fáciles de digerir, digamos que por el dominicano común y corriente y de ahí la importancia y la intención de este medio al invitar a Iván para que nos explique en el día de hoy después, naturalmente, del brindis que nos hace a propósito de su participación la familia Pereyó y particularmente su enviada especial, Kenia quien nos brinda la costumbre diaria del pueblo dominicano, dicen, café Santo Domingo y además una familia Kenia, gracias Mira Iván, bienvenido, presupuesto, ¿qué es el presupuesto de un país como el nuestro? Mira, el presupuesto es el plan de acción, el plan financiero del Estado Esa es la definición más rápida que te da la doctrina financiera Es el conjunto de acciones que en un año fiscal de 365 días emprende el gobierno de un país en materia de obtención de ingresos por la vía tributaria, por la vía no tributaria y por la vía del financiamiento para cumplir con un conjunto de gastos desde el punto de vista corriente remuneración de empleado subsidios y transferencia corriente pago de interés en la deuda pública y gasto de inversión desde el punto de vista funcional servicios sociales, servicios económicos servicios financieros, servicios generales y desde el punto de vista institucional el gasto que se distribuye Congreso Nacional, Presidencia de la República Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda Ministerio de Obras Públicas, Educación, Agricultura etcétera, etcétera, etcétera Ese es lo que es el presupuesto Ahora, ¿cómo se formula el presupuesto? ¿En base a qué o en base a cuáles criterios se definen esos números que por la vía de los ingresos constituyen su fuente principal para financiar sus erogaciones y que por la vía del gasto se definen los montos estructurales bajo un conjunto de factores entre los cuales ustedes ya en el segmento que ustedes estaban haciendo cuando yo llegué tocaron alguno el contexto macroeconómico del país el contexto macroeconómico internacional las políticas económicas de las grandes economías sobre todo de los Estados Unidos dentro del contexto de variables fundamentalmente los commodities es decir, el precio para la República Dominicana de dos commodities fundamentales el precio del barril del petróleo y el precio del oro y los otros criterios internos desde el punto de vista de la economía dominicana es el comportamiento de los principales agregados económicos tipo de cambio tasa de inflación y el producto interno bruto a precio constante o sea, lo que los economistas llamamos producto interno bruto real entonces esas son las variables que un conjunto de instituciones concretamente el Ministerio de Hacienda Banco Central y el Ministerio de Economía donde yo soy viceministro se reúnen cada trimestre para revisar ese marco macroeconómico base a esos criterios entonces se determinan los volúmenes de crecimiento de la economía para el próximo año fiscal así como el volumen de ingresos y el volumen de gastos obviamente que la determinación de los ingresos que se van a obtener por la vía de la recaudación esencialmente recaudación vía Dirección General de Impuestos Internos y aduanas esencialmente esas dos se incluyen un conjunto de factores como son políticas de hacer más eficiente el cobro de los impuestos controles para disminuir elevación y elusión tributaria aumento de las impresiones fiscales por lo que se ha logrado en la administración tributaria actual aumentar las recaudaciones sin necesidad de nueva reforma tributaria en casi un 1% del PIB que es significativo en la República Dominicana y por el lado de la aduana otros criterios de valoración de mercancía también de de disminución de contrabando y de vacío etcétera por la vía del gasto este presupuesto como ha sido ya una norma en la administración del presidente Danilo Medina es consolidar la finanza pública a partir de los siguientes criterios control del déficit fiscal eso es un axioma en el presidente de la República el presidente de la República encontró un déficit del gobierno central de alrededor de un 6.5% del PIB en el 2012 y lo ha venido disminuyendo y la meta para este año que viene 2019 es bajarlo a 1.7 y si estamos hablando de que ha venido disminuyendo progresivamente de 6.5 a 2.8 a 2.7 a 2.5 a 2.2 el año las proyecciones para el año 2018 es que concluiría con 1.2 de acuerdo a las recaudaciones y erogaciones que se han ejecutado hasta la fecha nosotros podemos prever un déficit dentro de la meta del gobierno y los otros elementos son como yo te decía la oposición había mencionado a la hora de la elaboración de ese presupuesto precisamente el tema del déficit fiscal estableciendo que se debía eliminar completamente y vimos unas declaraciones señalando los inconvenientes que tendría una eliminación drástica de ese déficit en las inversiones públicas que se hacen me gustaría conocer un poco más sobre ese tema si mira combinado con eso el problema de la restricción presupuestaria en la República Dominicana es algo que aparece aparentan ignorar los economistas de la oposición porque yo he oído economistas que han dicho que este es un presupuesto súper expansivo el monto del presupuesto con los recursos internos por la vía de los ingresos y por la vía de los gastos incluyendo ya el financiamiento del déficit es de unos 765 mil millones estamos hablando de menos de 80 mil millones con relación de aumento con relación al año 2018 que en términos reales como proporción de Producto Interno Bruto se queda igualito es decir 17% es el tamaño de la carga tributaria tributaria es decir del gasto público como proporción del PIB pero yo he oído gente que confunden la ejecución del presupuesto vía los dos elementos fundamentales del gasto que son los gastos corrientes y los gastos de capital con el presupuesto incluyendo las llamadas aplicaciones financieras por el lado del gasto que es la amortización de la deuda pública interna y eterna y por el lado de los ingresos las fuentes de financiamiento que son los préstamos y ahí yo quiero aclarar algo antes de contestarle a tu pregunta te dicen que este presupuesto del 2019 aumenta en 4200 millones de dólares la deuda pública y eso es una barbaridad porque maliciosamente o por ignorancia yo a veces creo que también hay mucha ignorancia no discriminan que cuando se habla de endeudamiento en el presupuesto se habla de endeudamiento neto porque ciertamente si tú buscas en la estructura de los ingresos para el 2019 la estructura de los ingresos que debe ser exactamente igual a la estructura de los gastos incluyendo la fuente de financiamiento y las aplicaciones financieras es de unos 922 mil millones ese es el tamaño del presupuesto general del estado para el año 2019 pero de eso por el lado de los ingresos tú tienes que solamente 685 mil millones son de recaudaciones internas vía administración tributaria y donaciones e ingresos de capital y por el lado de la fuente financiera que es lo que el gobierno pretende obtener por la emisión y colocación de bonos soberanos y de bonos domésticos más de apoyo presupuestario y préstamos multilaterales uno 232 mil millones entonces te dicen esos 232 mil millones es lo que el gobierno va a endeudarse el año que viene ahora tú no ves que en ese mismo presupuesto por el lado del gasto tú tienes 156 mil millones de aplicaciones financieras entiéndase por la aplicación financiera amortización de deuda pública interna y de deuda pública interna entonces tú tienes que restarle lo que el gobierno va a pagar en el 2019 a lo que va a tomar a lo que va a tomar y lo que te da son 76 mil millones de pesos ese es el endeudamiento público para el año 2019 que es un que es un punto manejable es 1.7 que es el déficit porque esa es otra cosa que se desconocen en conceptos o variables tan fundamentales como lo que son la variable flujo déficit fiscal con la variable fondo esto de deuda que es una variable que se acumula año tras año mientras que el déficit es una variable que concluye al cierre del año fiscal en cuanto al tema de que es un presupuesto desequilibrado claro es un producto desequilibrado y precisamente por eso el gobierno tiene que buscar fuentes de financiamiento para poder cubrir la totalidad del gasto porque tenemos la presión fiscal una de las presiones fiscales es decir recaudaciones como proporción del producto interno bruto más baja de América Latina y tenemos esa presión fiscal baja fundamentalmente por dos motivos uno por los niveles de incumplimiento que en términos de evasión y delusión por el lado del impuesto sobre la renta superior al 60% y por el lado del ITEBI superior al 40% niveles altos de informalidad de la economía más de un 55% de informalidad que es un elemento que contribuye a el incumplimiento de obligaciones tributarias y por otro lado nosotros tenemos un volumen excesivamente alto de exoneraciones tributarias que es lo que se llama gasto tributario que el presidente Medina dentro de su proceso de consolidación fiscal se ha planteado irlo racionalizando a través del ministerio de hacienda cada año entonces si tú tienes esas distorsiones que te generan esa presión fiscal hacia abajo como tú quieres que el gobierno vaya con un presupuesto super habitario sin hacer un pacto fiscal ¿cuál es la meta? ¿hacia dónde debe dirigirse la política fiscal? y hacia eso va el gobierno el hecho de que la meta del déficit vaya reduciéndose en cada ejercicio presupuestario de manera sostenible y de manera significativa es una evidencia de que hay una intención clara en el gobierno del presidente Medina de ir disminuyendo el endeudamiento incluso mira si tú analizas desde el punto de vista ya de lo que son los algoritmos dentro de la restricción presupuestaria para tú y voy a hablar ahora como un economista como un académico de la macroeconomía un gobierno para reducir sus niveles de deuda pública tiene que llegar a una ecuación en donde el balance primario es decir el cumplimiento de las obligaciones del gobierno excluyendo el pago de los intereses de la deuda pública sea menor al resultado de multiplicar la proporción de deuda como porcentaje del PIB por la diferencia entre la tasa ponderada de los intereses que se paga por el conjunto de deuda pública interna y externa menos la tasa de crecimiento de la economía entonces un ejercicio elemental y tú tienes lo siguiente la proyección de crecimiento de la economía para el año 2019 es de un 5% y la tasa de interés promedio que paga el gobierno tanto por deuda interna como por deuda externa es un 7% ahí tú tienes el lado derecho una parte del lado derecho de la ecuación y tú tienes el porcentaje de deuda que es un 40% un 41 se estima para el 2019 multiplicar el 41 por 0.2 te va a dar alrededor de un 0.5% de superávit primario tú sabes cuánto es el superávit primario al primer semestre que son las fechas disponibles 1.7% del PIB es decir que el gobierno viene bajando deuda el hecho de que tengamos un balance primario de más de 60 mil millones en el primer semestre cuando se proyectaron para todo el año 40 mil es decir a junio ya nosotros tenemos 60 mil es una indicación de que el gobierno está teniendo un excedente dentro de su ejecutoria de gasto para cubrir el pago de los intereses que definitivamente son altos y ahí está el problema de por qué tú no puedes ir con un presupuesto con cero déficit ¿qué implica en unas condiciones de ausencia de aumento de las recaudaciones tributarias por vía de aumentar las alícuotas de los impuestos o de tú tumbar exenciones tributarias eso tiene una implicancia como usted dijo que se reduce a una a dos palabras o a una palabra compuesta pacto fiscal ¿hay intención de parte del gobierno de haber sincerado la ejecución de sus acciones de política fiscal dentro de las ejecutorias del presidente Medina desde su inicio? sí ahora cuando tú tienes el resultado del pacto eléctrico que tú ves que una serie de carajos a la vela sin formación sin criterio se andaba la tarea de boicotearlo imagínate lo que sucedería en el pacto fiscal donde hay implicancia de parte del 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 sector público de cobrar alrededor de un 6.5% del producto interno bruto por exenciones tributarias que da aun cuando el gobierno tenga que mostrar ciertos niveles de eficiencia en cuanto o mayores eficiencias porque el gobierno ha venido demostrando que tiene controles por el lado de la de lo que es la transparencia fiscal entonces cuando cuando se critica la política presupuestaria y se dice que el gobierno debe ir hacia un presupuesto de cero déficit no se está tomando en cuenta cuáles son las metas por ejemplo de 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 carga tributaria por el lado del gasto te dicen que el gobierno gasta mucho entonces si el gobierno te dicen que el gobierno gasta mucho pero si el gobierno gasta mucho es porque el gobierno está empeñado en continuar con su política de atacar la pobreza en beneficio de los sectores más vulnerables en el marco de esa consolidación fiscal la idea no es gastar menos yo siempre he dicho el problema no es gastar menos mira Guillermito y Amaro tú sabes cuánto se gastó o se proyecta que se va a gastar al cierre del año fiscal 2018 como proporción del PIB 17.3% tú sabes cuál es la meta para el 2019 17.7 el crecimiento en términos de número es un 0.3% un 0.3% cuando un 1.0% del Producto Interno Bruto proyectado para el 2019 son 43 mil millones estamos hablando de centavos y esta gente nos dicen a nosotros que ustedes están gastando mucho ahora si nosotros nos vamos a un superávit tumbando el gasto ¿qué va a suceder? que el gobierno va a incumplir con unas rigideces que la misma sociedad es la que lo ha llevado al gobierno a esa rigidez que para el año 2019 y esto es un dato importante la rigidez que afecta en cada día más el espacio fiscal es de un 88.1% ¿qué significa eso? que por el cumplimiento del 4% a la educación que son 172 mil millones de pesos más de un 22% de todo el presupuesto por el cumplimiento del servicio de la deuda por concepto de interés unos 147 mil millones estamos hablando ya entre esas dos partidas de casi un 50% agrégale a eso las rigideces que tiene el estado con un conjunto de leyes que lo obligan al gobierno a cumplirlas la ley de los ayuntamientos leyes especiales del poder judicial etcétera etcétera al gobierno le queda desde 88.1% al 100% le están quedando menos de 13 puntos para resolver todos los demás problemas y hacerle frente a toda la inversión y no obstante y es importante que la población sepa esto mira no obstante tengo que leerlo porque es mucha es mucha cosa en breve palabra que te voy a decir no obstante mira lo que contempla el presupuesto del 2019 por el lado del gasto público con ese déficit reducido a 1.7 construcción y ampliación y rehabilitación de aula con una inversión de 13.295 millones voy contando 1. Mejora y construcción de la infraestructura vial con un presupuesto estimado de 13.963 millones 2. Construcción y remodelación de hospitales del sistema de salud pública con un estimado de 8.000 millones 3. Programa de asfaltado nacional para el que se estiman gastos por 4.000 millones 4. construcción de la segunda línea del metro de santo domingo con un presupuesto de 4.000 millones 5. Ampliación del sistema nacional de atención a emergencia y seguridad 9.11 a la zona este para la provincia de altagracia a tomayol el seibo y samaná con un gasto total estimado de 2.500 millones de pesos gracias y el mito por preocuparte por eso 7. Construcción continuación de la construcción de la presa de montegrande con un presupuesto de 3.108 millones 8. Proyecto de mejoramiento urbano social y ambiental domingo sabio que beneficiará a las personas residentes en los sectores de la siena y los guandules con un presupuesto de 2.400 millones 9. Continuación del proyecto de recuperación de la cobertura vegetal en cuencas hidrográficas de la república dominicana con una asignación de 2.400 millones 10. Plan de humanización del sistema penitenciario de la república dominicana con un estimado de 2.158 millones 10. Estaciones de pasajeros interurbanas en el Gran Santo Domingo Instituto Nacional con 1.200 millones 11. Programa de mejora de la salud pública y dignificación del aspecto de las comunidades dominicanas limpias para la cual se contemplan 500 millones y finalmente ahí me quedo porque hay más el proyecto de construcción de puertos de control y vigilancia de alta tecnología en la zona fronteriza con una estimación de presupuesto de 375 millones de pesos eso es un escenario en que los precios internacionales del petróleo están subiendo y en que los precios internacionales internacionales del oro están bajando lo cual erosiona la capacidad recaudatoria del gobierno vía base imponible de esos tributos Iván Ministro en que en esa ecuación suya muy clara donde queda el llamado déficit cuasifiscal y Punta Catalina además Punta Catalina está dentro de las inversiones del gobierno hoy la prensa a mi me sorprendió temprano cuando yo estaba leyendo para este programa el presidente ayer dio la primera señal de que hay un compromiso serio con apagones cero eso está dentro del presupuesto por la vía de las inversiones públicas que no yo te señale los elementos que la gente olvida que existen pero que son las demás la que más sensibilizan a la población ahora el tema del cuasifiscal no va al presupuesto porque para que la gente sepa déficit fiscal relaciona la acción del gobierno déficit cuasifiscal relaciona las pérdidas operacionales del banco central es importante y no deja de ser preocupante el tema del cuasifiscal pero reconocamos que en esta entidad financiera que es el banco central hay una serie de indicadores de sostenibilidad que son garantía de que el déficit cuasifiscal está bajo control sobre todo yo me quedo con las reservas internacionales brutas el primer trimestre del año que estuvieron a 7500 millones de dólares más del 50% de lo que es el déficit cuasifiscal y es tan necesario tenerlas tan altas porque a veces se ha dicho que que se ha reducido bueno lo que pasa es que las reservas internacionales netas que son las reservas internacionales brutas retándole alguna variable se bajan un poco pero se quedan bastante altas se utilizan para en determinado momento en que puede haber burbujas especulativas y que generan incertidumbre en los agentes económicos que a su vez produce aumento en las depreciaciones cambiarias más de las que se tienen bajo control y entonces el gobierno el banco central a través de una de sus operaciones fundamentales que son la política de mercado abierto esteriliza o realiza operaciones de compra de divisas sería como una especie de contingencia de contingencia entonces me gustaría ver ya que usted nos trae novedades sobre el tema presupuestario usted hizo una serie de precisiones que adelantan cuáles van a ser las inversiones públicas y el énfasis de las políticas públicas para 2019 en base al presupuesto que otras novedades nuevas usted nos puede ofrecer sobre el presupuesto de cara al año 2019 bueno aparte de de la del compromiso que tiene el gobierno con continuar con su política de reducción de pobreza de reducción de la tasa de desocupación y de aumento de la tasa de ocupación aparte de las metas de inflación que están contemplados en el en el en el marco macroeconómico o de mantener la tasa de inflación en en consonancia con la programación monetaria del banco central está el el hecho de que el gobierno piensa ir mejorando sus indicadores de credibilidad en los mercados financieros internacionales con lo con la colocación de una cifra superior a la del año 2017 en esos mercados para obtener ingresos que le permitan recursos que le permitan continuar resolviendo los problemas ese ambicioso programa del gobierno en el marco de ir cumpliendo con las metas e indicadores de la estrategia nacional de desarrollo del plan plurianual del sector público consolidado pero al mismo tiempo con el cumplimiento de la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible ministro usted ministro no todavía bueno los vice son ministros por más vueltas que uno le dé en ausencia del perínclito pues seguro pero Iván mira el tema de los topes de gastos para las instituciones no contemplan por ejemplo aumentos salariales para los servidores públicos aún habiéndose establecido desde hace cierto tiempo la necesidad también de que los salarios si no son necesariamente indexados pues también se conviertan en un componente dinamizador porque bien lo ha dicho el presidente de la república con salario tan bajo tanto del sector público como del sector privado quien va a poder obtener una casa ni siquiera en la ciudad Juan Bosch o quien va a poder consumir lo que el crecimiento mismo de nuestras industrias de productos básicos y demás genera como parte del crecimiento que no solo vegetativo en que medida el tema la clase trabajadora va a seguir viendo pasar por así decirlo delante de si todo esto todas estas estadísticas todas estas mediciones de los economistas puros y y hasta cuándo se podría hablar si no de la austeridad que impuso Balaguer en su momento desde sus primeros años a partir del 66 oígame estamos en autoridad y por qué la ecuación no funciona también con esa pequeña variable y el mito en economía hay salarios directos y salarios indirectos ciertamente los salarios directos entiéndase por salarios directos lo que en materia de remuneración recibe el servidor del estado o el servidor de la empresa privada quincenal o mensual es cierto que no está en fina sintonía me gusta ese término con el costo de la canata familiar pero no menos cierto es que por parte del sector público está esa restricción presupuestaria de que hemos venido hablando que lleva al gobierno a operar con un presupuesto deficitario sin embargo para el presupuesto del 2019 hay un compromiso importante dentro de las remuneraciones de todos los servidores públicos con un elemento básico para hacer cada día más eficiente y más productivo la fuerza de trabajo que son los maestros se contemplan sustanciales aumentos a este cemento de la economía laboral que es clave para que la fuerza productiva puedan cualificarse y colocarse en el dominio de lo que la nueva era le impone a la nueva generación en materia de lo que es ir disminuyendo la brecha digital e ir aumentando su proceso de aprendizaje sin embargo están los salarios indirectos que no podemos dejar de señalar que son un elemento clave para compensar o amortiguar el déficit que genera la limitación de los salarios nominales que son los salarios indirectos los servicios que ofrece el estado yo te leí algunos pero los servicios que ofrece el estado a través de buena carretera de seguridad ciudadana de prestaciones de mejores servicios hospitalarios de aumento en las condiciones de de la educación eh pública esos son elementos que utiliza el estado para compensar eh la baja calidad de los salarios nominales es decir que cuando tú eh metea estos elementos eh podría decirse que el gobierno hace ingente esfuerzo por garantizar que la población vulnerable que no me gusta mucho el concepto pero vamos a hablar de la población de de más pobre eh pueda compensar con ciertos servicios que del estado no ofrecerlo tendría que comprarlo en el sector privado excedente la la limitación de de esos salarios que son definitivamente bajos y que el propio presidente de la república que está comprometido con ello ahora todavía al gobierno del presidente Medina le faltan dos años y yo pienso que aunque nuestra meta en función de la estrategia nacional de desarrollo hablaba de una presión fiscal para el año dos mil diecinueve de un dieciocho por ciento y para el dos mil diecinueve veinte de un diecinueve por ciento no la hemos podido cumplir pero si seguimos este proceso de consolidación de la finanza pública y de reducción del déficit lo que a su vez tiene implicancia sobre la disminución de los niveles de enudamiento como proporción del PIB el presidente Medina podrá para el presupuesto del dos mil veinte cumplir con más aspiraciones que tiene la población dominicana usted señalaba básicamente los excedentes del consumidor que son lo que la diferencia entre lo que un consumidor paga y lo que estaría dispuesto a pagar en el caso de los servicios como educación salud etcétera serían ingresos indirectos pero yo quisiera retomar el tema que usted mencionó de los diferentes mecanismos de planificación a lo que está atada esta ejecución presupuestaria usted mencionaba la estrategia nacional de desarrollo los planes plurianuales y mencionaba el objetivo de desarrollo sostenible también o sea que todas las inversiones públicas están enmarcadas dentro de estos instrumentos de planificación me gustaría saber cómo están los mecanismos de medición el observatorio de esos instrumentos ya que usted está en el ministerio de economía planificación y desarrollo y son básicamente el ministerio que le ha venido dando seguimiento y ha venido estableciendo instrumentos de medición bueno la república dominicana presentó en julio pasado el informe voluntario ante las naciones unidas y nosotros sacamos buena nota en términos de medición de resultados y te voy a dar un dato fundamental nosotros tenemos una ley de estrategia nacional de desarrollo del año 2012 y los objetivos de desarrollo sostenible fueron aprobados en septiembre del 2015 en la asamblea general de ese año adelantamos tres años y hoy en el año 2018 nosotros en el ministerio de economía hicimos un análisis de sensibilidad entre metas e indicadores de la estrategia nacional de desarrollo con metas e indicadores del ODS y encontramos un grado de armonía o de alineación de un 72% entre los objetivos de desarrollo y la estrategia nacional de desarrollo 72% que fue primero a los objetivos de desarrollo sostenible yo quiero un poco también curiosear en qué medida el entorno internacional previsible que nos podría decir que bueno que si vemos que Donald Trump le dice loco a su banca central o que está haciéndolo muy mal puede uno suponer que en esa relación que tenemos con los Estados Unidos además de la dependencia de los commodities en el caso específico del petróleo en qué medida ese entorno puede afectar lo macro y lo micro que es lo que la gente más entiende mira por el lado de la tasa de interés el principal impacto negativo que tiene sobre la economía dominicana es que uno de los factores que inciden en la caída en el precio del oro que para nosotros es un comodito fundamental porque a través de la exportación de una mayor exportación de oro y una mayor producción de este metal hay una mayor fuente de recaudación y de obtención de ingresos pero uno de los elementos que contribuye a la caída en el precio del oro es precisamente la inestabilidad que se producen en los mercados bursátiles producto de la política de de monetaria de la reserva federal de los Estados Unidos hacia el movimiento en los tiempos de interés a su sal esta política monetaria puede tener efecto más pernicioso que lo que ya estamos teniendo la caída de Wall Street por ejemplo exacto puede tener más efectos perniciosos que lo que ya estamos teniendo sobre sobre si el crecimiento de la economía dominicana disminuye como dijo el Fondo Monetario Internacional en su último outlock que va a caer de 3.9 la economía mundial de 3.9 a 3.7 por eso fundamentalmente la economía americana eso obviamente tiene repercusión sobre una de las fuentes más importantes generación de divisas para nuestra economía que son las remesas aparte de que puede afectar nuestra capacidad de aumentar las exportaciones y el otro elemento el tema del precio del barril del petróleo indudablemente que nos genera problemas en materia de déficit de cuenta corriente de la balanza de pago nos genera problemas de inflación porque aumenta el costo de uno de los componentes más importantes de los bienes de la canata familiar que son los de transporte y movilidad pero no vuelve a decir que por el lado de la recaudación tributaria tiene un efecto de compensar la parte nociva porque aumenta la capacidad recaudatoria a través esencialmente de los impuestos finalmente ministro agradecerle su colaboración como siempre bueno pero ministro al fin mire lo que pasa es que Guillermito yo cargaba a Guillermito claro entonces no tenemos cariño recíproco lo orienté mucho pero mire ministro finalmente qué expectativa y qué relación tendría este instrumento esta herramienta que es el presupuesto para las acciones gubernamentales qué expectativas se formulan ustedes los tecnócratas con respecto a la inversión extranjera directa que pueda llegar a propósito de la apertura de las relaciones con la República Popular China el viaje de promoción naturalmente de estos intercambios que hará próximamente el presidente de la República según se ha dicho y en qué medida pues esto es son pajaritos en el aire o cuándo podríamos tener algunos impactos positivos en nuestras finanzas públicas a propósito de esa inversión bueno el presupuesto de una nación tienen impacto inmediato sobre el movimiento de la actividad económica privada sobre todo porque el Estado vía gasto corriente compra bienes y servicios que produce la empresa privada y por la vía de la inversión tiene un efecto multiplicador sobre la actividad privada que conlleva precisamente a esa robustez que ha venido exhibiendo la economía dominicana en los últimos años que como bien dijo el Fondo Monetario Internacional en su última revisión de proyecciones vamos a ser la economía líder no solamente del Caribe sino de toda la región de América Latina ya superando a Panamá que había sido la economía primera en los últimos años ahora el tema de la inversión extranjera directa no es un tema que depende del volumen de ejecución presupuestaria sino tú sabes de qué depende del grado de confianza de los agentes económicos internacionales en las ejecutorias de políticas de una nación cuando un país puede colocar en tiempo récord a tasa de interés baja y en periodo de un horizonte de pago largo volúmenes de más de mil y de dos mil millones de dólares como lo ha venido haciendo la República Dominicana que incluso en este año de 2018 logró colocar por primera vez dinero en moneda nacional eso te dice a ti que es un país con bajo riesgo con niveles de aceptación por parte de inversionistas extranjeros para traer recursos obviamente que el movimiento en la tasa de interés en los mercados financieros internacionales en lo que influye mucho la política monetaria de la Reserva Federal puede generar fuga de capitales hacia otro territorio lo cual es normal no menos cierto es que la publicación de la CEPAL para proyectar el comportamiento de la economía dominicana al cierre del 2018 nos coloca en una buena posición en términos de catación de inversión extranjera directa si las tres fuentes principales de inversión de catación de recursos fuertes de divisas fuertes turismo remesa inversión extranjera directa son elementos que han venido contribuyendo al resultado en las cuentas corrientes de la balanza de pago que el déficit que llegó a estar en 10% en un momento determinado como proporción del PIB las proyecciones para este año es de menos de un 1% en cuanto a las expectativas de atraer inversiones de la China de la República Popular China indudablemente que son expectativas de hace mucho que no va a la República bueno yo fui en el 1974 y por eso digo que hace mucho es decir que yo hace 43 años estuvo por ahí que fui allí y que estuve con Mao Zedong con Mao Zedong con Xi Jinping y con Shovelai y con Shovelai hay buenas expectativas este es un país que ha que se ha construido o sea la China que yo conocí no existe no existe yo conocí una China feudal yo no tengo rural totalmente rural y pobre hay buenas expectativas veremos con la visita del presidente Danilo Medina se han venido realizando misiones que han venido trabajando con con potencialidades de de desarrollo en determinada área de la economía que pueden ser atractiva para los chinos pero mira con que en China se pase dos minutos al día un anuncio de la República Dominicana y que genere que una cifra inconmensurablemente insignificativa de Chino decida venir aquí ya estamos pagos hemos llegado a la meta de los 10 millones de turistas pero además yo supongo que las novedades en ese sentido serán ofrecidas por el ministro muchas gracias muchas gracias Iván como siempre muy agradecido y a ustedes continúen con este contenido del programa ojalá de este canal 4RD que como diariamente hay aún mucho más que no 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 no